Porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no más, dime que sí Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no más, dime que sí Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar I had the time of my life And I never felt this way before And I swear this is true And I owe it all to you Oh, I had the time of my life And I never felt this way before And I swear this is true And I owe it all to you Dirty bit Dirty bit I came up in it to rock Light a fire, make it hot I don't wanna take predictions I just wanna take some shots So come on, let's go Let's lose control Let's do it all night So we can't do no more We gon' rock it to the sand Turn it up and watch it pan We gon' rock it to the top Until the roof come burning down Yeah, it's hot in her The temperature It's got these ladies getting freaky I got freaky, freaky baby